Ya estamos de regreso y bueno, pues en este mundo hay mucho merengue, pero ¿por qué el Real Madrid se viste de blanco? Vamos a ver la siguiente información en las píldoras de sabiduría. La FIFA lo consideró como el mejor equipo del mundo en el siglo XX. Es el Real Madrid y su inconfundible uniforme blanco que le dio vida al mítico sobrenombre de los merengues. El color de la ropa madridista tiene su origen en las costumbres de los primeros futbolistas en la capital española en el año 1900. Entonces, los jugadores de todos los clubes, antes de disputar un partido, se quitaban pantalones y camisas y se quedaban en ropa interior. Es decir, calzoncillo y camiseta. Lo más común era el color blanco. Para distinguirse entre sí, cada equipo portaba un listón de color en el pecho. Con el transcurrir del juego, dichos listones se desprendían de la ropa, lo que pronto obligó a los equipos a utilizar uniformes de distintos colores. Sin embargo, en reconocimiento al entonces llamado Madrid Football Club, como decano de los conjuntos en la capital española, se le otorgó el privilegio de mantener la ropa en color blanco. La única variación en el uniforme del Madrid fue que las primeras calcetas eran de color negro. En 1911 se transformaron en azul y desde 1955, ya con el título de real concedido por el rey Alfonso XIII y hasta la fecha, también se utilizan en el tradicional color blanco.